No puedo tener aquí a un arquitecto español sin preguntarle por otro arquitecto español que es Calatrava, porque sé que es una persona que ha generado mucha polémica yo soy de la comunidad valenciana, con lo cual pues allí tenemos nuestras cositas ¿Qué opinión te merece? Pues mira, me parece que a mí nunca me ha gustado Calatrava pero me parece de las grandes injusticias de este país de lo que se ha hecho en Calatrava del vapuleo de una injusticia tremenda porque se le llamaba, si no tenías un Calatrava en tu puta ciudad, no era nadie y claro que se consentía la corrupción o sea, cuando Valencia tiene 5 o 4 edificios de Calatrava ¿Qué pasa? No había una voluntad política o sea, el concurso era el mejor no me jodas, es que había una voluntad política que fuera Calatrava y se quería y claro, cuando tú tienes mucha mucha demanda mucha demanda mucha demanda y tú tienes la capacidad de hacer no sé qué pues ya no cobras uno cobras diez bueno, ya no cobro diez cobras cien entonces, ¿qué críticas que fuera muy cara? claro, y yo también sería muy claro si no tuviera tal y además considero que las críticas de Calatrava son absolutamente pero tú no sabes la arquitectura que hacía porque entre todas muchas cosas yo siempre pensaba que Calatrava era un mal arquitecto un grandísimo artista pero un mal arquitecto porque la arquitectura es función y forma y cuando te pasas la función por los cojones pues eres un mal arquitecto pero si lo que haces es bellísimo formalmente y tienes una entidad propia que tú dices no sé cuántos entonces yo creo que Calatrava tiene entidad de artista pero no de buen arquitecto pero creo que es el gran denostado el gran vapuleado de la arquitectura internacional no española o sea, Calatrava no tiene un Pritzker y te digo que es merecer el Pritzker entre veces más que Moneo aunque me venga en todas las partes que se aportan muchísimo más a la arquitectura esas formas asumiendo lo que he dicho que desde mi punto de vista no es un buen arquitecto porque es más artista porque la función se la pasa por los cojones cuando haces un hall abierto en una ciudad como Bilbao que llueve más que no sé cuánto si te entra el agua y tal pero hombre no sé ya lo sabes ¿no? una arquitectura blanca 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 que iba al Mediterráneo en Bilbao un puente que se va a resbalar es que sea muy tonto pero ya lo sabes estás consumiendo algo que tú ya sabes y entonces me parece muy muy injusto muy muy injusto cuando se le critica que es que es que es que triplicó el presupuesto sí claro y Foster y no sé y Zaháid y todos los y Nubel y tal porque lo han acabado si esto es arquitectura de espectáculo donde no os ha dado os ha dado igual el precio se importaba tenerlo pues eso es lo que había entonces el que cada vez fuera más caro pues es que es razonable coño es que una de las críticas que se hacía mucho sobre todo en la comunidad valenciana era el abatamiento de materiales y la alta manutención de los edificios de que hay que estar de que se hacen mierda enseguida y tal y cual hasta cuánto esto es culpa o responsabilidad del arquitecto pues hombre si yo te hablo de una hombre si te miento es totalmente responsabilidad si le preguntamos si era un exilio sostenible autosostenible y que el mantenimiento fuera tal tienes responsabilidad hombre lo que tiene responsabilidad sin duda es que decía hacían un concurso donde ponían presupuesto 10 millones y el suyo costaba 100 hombre lo tenían que haber echado a gorrazos pero tal yo siempre he dicho es que yo compito yo compito en los concursos con tal competente injusto porque yo me someto al presupuesto y hago un exilio de 100 hombre si tuviera 10 veces más haría otra cosa pero desde pero claro cuando tú lo que quieres es una arquitectura que cambie tu ciudad como el Guggenheim y te importe una mierda el coste pero ponlo en el concurso ponlo como base no hay límite del presupuesto lo que no vale es que tú digas 10 y tal hombre eso sí es muy criticable si es muy atacable tú no puedes decir que esto cuesta 10 cuando sabes que también te va a costar 100 y luego hay un poco más claro y no tienes ninguna responsabilidad por eso pero tío si tú me has dicho que costaba es que no hay nadie nadie de ninguna disciplina que tú te metes en un coche el día que te digo te dicen no son 20.000 son 50.000 pues te lo queda el puto coche porque yo tengo para 20.000 pero la arquitectura está admitida por ley por ley una desviación del 20% ¿cómo? tú sin justificar nada en la arquitectura pública de un coche está admitida una desviación un incremento del 20% pero ¿cómo va a estar admitida una desviación del 20%? ¡coño! esto es una fuente de corrupción de la perra y un 20% estamos hablando de que una cosa que tú dices que cuesta 100 cuesta 120 a partir de ahí ya todo entonces bueno ya se multiplica por 5 y le importa y le importa una mierda y luego me pregunto yo que es algo ¿por qué hay que convocar concursos? la corrupción existe ya a mí me parece un insulto que nos complican a consultas cuando ya tienen dado el concurso pero se supone que es para que no caiga en que hagan los favores a la gente que no se supone que se hace un concurso para evitar la corrupción pero es la toma de pelo más grande del mundo porque es que todos sabemos que está otorgado o sea tú te crees que en Valencia no había una voluntad política para que fuera mira el hecho más más patente que había pasado en tres concursos pero bueno el Museo del Prado querían que fuera Moneo ¿para qué convocas un concurso? entonces lo ganan unos chavales catalanes lo ganan y como cuando descubren que no es Moneo dicen no, no, no no, no, no esto se los ha tomado de pelo más espantosa coño si te está gustando esta entrevista puedes verla completa en Podimo solo tienes que darle el link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios además vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas dale aquí abajo y suscríbete a Podimo